Vamos Sobrino Que bonito Mi guitarra Te tenía prometido Dedicarte para ti Una canción Y a pesar de tanto tiempo Transcurrido Ha cumplido Su intención Inspirado en lo más hondo De mi vida Donde existe solamente el corazón Con las flores Del campo quisieran tener El encanto de tu aroma Que brotas mujer Las estrellas Que en la noche Parpadean Ya quisieran De tus ojos El brillar Las palmeras Que sinrea Al soplo del mar El baile De tus caderas Quisiera copiar Y la brisa Marina No tiene la suave Caricia Que dos Al besar Y la brisa Marina No tiene la suave Caricia Que dos Al besar El mar El mar El mar El mar El mar El mar Todas las flores del campo Quisieran tener El encanto de tu aroma Que brotas mujer Las estrellas Las estrellas Que en la noche Parpadean Ya quisieran De tus ojos El brillar Las palmeras Que simbrean Al soplo del mar El baile De tus caderas Quisiera copiar